Las películas de Disney son parte de nuestra infancia, muchas tienen un lugar especial guardado en nuestro corazón, nos recuerdan aquella época en la que éramos felices e inocentes, y si quieres conservar intacto estos recuerdos, será mejor que nunca por ningún motivo las pauses en un momento aleatorio, o te podrás arrepentir. Para este video conocerás los 10 momentos que nunca debemos hacer pausa en una película de Disney. ¡Vamos con el video! 1. Las películas de Toy Story son muy buenas películas animadas, los personajes son divertidos y relevantes, y las historias son tan inteligentes y entretenidas. La película también trajo al mundo algunas técnicas de animación bastante innovadoras que ayudaron el camino para las películas de animación en la última década. La animación no está exenta de defectos, especialmente cuando hacemos pausa en la película. En una escena entre Boss y Jessie, la vaquera está actuando, y si se detiene la película en el momento adecuado, se llega a ver una imagen realmente espeluznante. 2. La película de la bella y la bestia es grande en muchas maneras, y cuenta una historia muy significativa. A pesar de que la bestia puede dar miedo en algunos puntos, hemos encontrado una imagen de Gastón, que si se detiene la película en el momento adecuado, vemos una imagen del antagonista con unos brazos en una posición muy poco natural, y lo mejor es su cara. 3. En la película de Hércules, en un momento dado, Hércules está luchando contra un monstruo en el bosque, y cuando él le da un punetazo en la cara y éste sale volando, si se pausa la película mientras el héroe está en el aire, vemos el semidios con una cara bastante graciosa. 4. Si se detiene la película mientras Tarzan y Jane se balancean en el aire, vemos una imagen muy graciosa e inquietante, al ver como Jane jala el cuello de Tarzan. 5. En un momento dado, en la película de Blancanieves, ella está cayendo a través de la oscuridad, y si hacemos pausa en el momento justo, sus ojos apuntan a distintas direcciones, sin duda es muy raro y apenas perceptible cuando se ve la película. 6. En la película de Enredados, en un momento dado, cuando Finn Rider se enreda en el cabello de Rapunzel, y si pausamos la imagen en el segundo justo, obtenemos una belleza, y es muy gracioso ver a Finn así. 7. En la película del zorro y el sabueso, en esta escena en donde el zorro Todd está acarmelado con su zorrita, observen sus ojos de excitación. 8. En la película de Aladdin, cuando el personaje principal está caminando y riendo, si hacemos pausa justo en el momento adecuado, vemos la cara de Aladdin, como se deforma de manera muy chistosa. 9. En la película de la Sirenita, en un momento dado, Ursula está detrás de Ariel, y cuando congelamos la pantalla, la imagen de Ursula es espeluznante. 10. En la película de Frozen, cuando Anna y Hans están en el mismo barco y Anna termina encima de él, si hacemos uso del botón de pausa en el momento justo, podríamos pensar que esto es una película para adultos, ya que la expresión de Hans es de total excitación. 10. Estos han sido las escenas pausadas en películas de Disney, esperamos que te haya gustado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!